hola qué tal cómo están yo soy mi copia Zalazar y espero que ustedes se estén bien bueno pues como pudieron ver en el título del vídeo es una serie la que les vengo a proponer de de que mi copia de que dinos dinos ya pues bueno les vengo a proponer una serie de atacando con todas las tropas de clash of plan por ejemplo 200 200 duendes 200 bárbaros etcétera etcétera sólo que no excedan más de 400 a 500 tropas por favor porque no me daría tiempo de ponerlas todas así que aquí si ustedes gustan aquí en los comentarios porfis porfis pongan la cantidad que ustedes gusten que yo que que ustedes quieren que ocupe al atacar y también si quieren ponerme pues reto de atacando ayuntamientos altos no sé aunque estaría un poco difícil atacar con 500 bárbaros a un ayuntamiento 11 pero bueno ustedes comenten lo que gusten y yo después la manera de satisfacer lo que ustedes me piden si es posible atacó con 100 bárbaros a un ayuntamiento 11 sin que le haga 0.0 por ciento de destrucción no problemas como si me dicen no pero si comenten por favor allá 20 y también este no sé si querían que pues hubo a clase royal no sé y comenten me también si ustedes gustan ver un poco sobre clase royal se preguntan cómo le hará a mirkowski para atacar con las tropas pues bueno eso pues si veo que les interesa por ahí estuve viendo unos comentarios que me dijeron que como lo hice entonces si veo más interés en otras personas subiré como es que hago esto aunque la mayoría me imagino que ya conocer cómo lo hago voy a saber cómo hago esto pero bueno así está la cosa y para no ser tan cortito este vídeo les enseñaré un ataque de su servidor mi caustice al azar estamos en guerra ahorita por éste por la por si acaso no digan de que la repetición en vacina no claro que no hace poquito si es una media hora quizás que acabo de atacar que me animé a enseñárselos porque puya ya no tengo carácter si me lo sé de cosas bueno ehh como les estaba diciendo antes de que me interrumpiera esa mancha y la voz a partir hace poquito porque me enseño la práctica porque para que vean la noche 3-3-9-9 aunque es ayuntamiento 8 pero no solo lo llenco pero que me subió Pero ahí empecé con todo, dije no creo sacarle más de dos fismas, así que voy a intentarlo a verlo, y ahí por aquí, vamos a ponerle pausa, aquí, 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 donde está amando el veneno, pueden ver que el dragón ni madre le cayó el hechizo de veneno, y por eso me afligí, pero esos magos, ¿vieron cómo destruyó? Bueno, que comenzó el único de esas bombas que ganaron yo, eso, ahí, ahí revita, robado aquí en la estomación loca, a tiro, pero es que eso me quitó, me había desmotivado, me había tirado todo, solo la habilidad del héroe, me faltaba una, pero ya no había, así que seguí, seguí, seguí atapando, hasta que chino, Pero sí, como pueden ver, ahí le conseguí las tres estrellas por el clan, un clan muy bueno, y muy donador, así que, si hay alguno del clan, de este video, un saludo para ti, y para todos los del clan, los quiero mucho. son como una familia para mí ah también les van a enseñar mi mi aldea mi untamiento como está verdad para que copien la distribución si ustedes gustan lo dejaré un momento así para que no sé que pueden hacer ustedes si están en el dispositivo móvil tomar la captura no sé pero les doy permiso les doy chancecita que me copien la distribución pues si verdad porque yo la hice y hacía el chiripón y me salió chiva porque en la guerra pasada no se las enseño porque hace poquito vi pero no puedo ver la repetición no están disponibles las vi y pues no se puede enseñar no las puedo enseñar se las digo porque me sacaron dos estrellas los que estaban arriba de mi uno arriba y dos arriba de mi me sacaron solo dos estrellas de ahí ya como nadie pudo porque siempre casi siempre soy el 12 no sé por qué fuera casualidad de la vida el 12 yo me entiendo por qué hice esto ahorita pero bueno en la guerra pasada el que me terminó sacando las tres estrellas fue el 7 se imaginan el 75 arriba de mí pero bueno ahí es cosa de cada quien va porque lo que importa es ganar la guerra así que hasta el 1 no podría dar todo el 1 no le puede dar 20 no hay problema así que ya saben que tiene esa distribución si quieren no siempre les va a funcionar eso sí depende de cada quien como ataque también a un saludo aquí ahorita que está aquí abajito un saludo para otro gamer un saludo también para el líder que por aquí está que por aquí está hay un comento bonito de Leo Baito solo miren que chula de Leo que chula saludo para ti Leo si estás viendo este video y antes quiero mandar unos saluditos para DATROY GAMER para MEJIBAR99 eeeh Imael Mejibar quiero ver que más que más tengo por aquí un saludo para Adonis Tobias un saludo para Fernando Estrada un saludo para Emanuel Ross Ross no sé cómo se pronuncia amigo así que no sé si lo pronuncie bien y también para Esteban gracias por comentar ya saben que si quieren ser saludados por mí solamente comenten cosas sobre el video o algo que ustedes gusten también compartiéndolo con sus amigos tienen más posibilidades de ser saludados por mí así que sin más sin nada más que decir espero que les haya gustado el video si es así ya sabes me puedes regalar un pulgar arriba y comparte este video nos vemos hasta la próxima sígueme en mis redes sociales facebook, instagram y twitter bye bye